Hola amigos, en este vídeo os voy a presentar mi selección de tres vinos de crianza comprados en los supermercados día de un precio asequible a todos los bolsillos. Antes haré una reseña de lo que se conoce como vino de crianza, pero eso será después de la intro. Dentro de los vinos tintos españoles, podréis comprobar que mi predilección es hacia los riojas, aunque no tienen nada que desmerecer los Ribera de Duero, ni los Toro, ni Valdepeñas, ni Navarros, etc. Podríamos decir que los vinos, para clasificarlos, se les coloca una etiqueta para saber cuál ha sido su maduración. Por ello tenemos los vinos jóvenes, que son vinos de la última vendimia normalmente, o vinos que no han tenido ningún tratamiento de envejecimiento. Los reservas son vinos que han tenido un envejecimiento de, al menos, 36 meses, de los cuales un mínimo de 12 han de ser en barrica, y entre ambos tenemos los crianza, que son vinos con un mínimo de 24 meses de envejecimientos, de los que 6 han de ser en barrica. Comenzaremos por un crianza del que, personalmente, solo puedo decir, correcto, Es castillo de aro, un riojas sobrio, color picota y suave paladar. Notas a frutos negros maduros, ciruela pasa y regaliz. En boca es profundo amable y persistente, con armonía, con notas tostadas, con buen cuerpo. Un crianza del 2017 con precio competitivo. 4,45 euros. Como digo, no me llama mucho la atención, aunque reitero que, por el precio, es más que correcto. Lo asociaría a una comida de verduras a la brasa o carnes suaves como el pollo. Monólogo. Aquí tenemos un rioja con cuerpo, sedoso y de buen paladar. Un crianza del 2016 cuyo precio es más que asequible. 5,95 euros. Tiene buen carácter y un color rojo granate intenso. Entrada en boca amable, de gran vitalidad, buena armonía entre alcohol, acidez y estructura. Sensación tánica madura y pulida. Variedad de uva 100% tempranillo. Muy recomendable para acompañar asados de cordero o ternera e incluso algunas verduras a la brasa. Podemos encontrarlo tanto en día como en supermercados clavos. Personalmente me ha gustado algo más que el anterior. Lagunilla. Aquí tenemos un rioja con cuerpo, color picota y de buen paladar. Variedad de uva, tempranillo y garnacha. Equilibrado, persistente. Notas especiadas. Redondo y aromas frutales. Maridaje. Verduras a la brasa, asados, platos de pasta, platos con salsas cremosas. Un crianza del 2017 cuyo precio es muy asequible. 4,49 euros. Personalmente lo encuentro el mejor de los tres. Con un gran abanico de posibilidades de maridaje y un cuerpo y sabor más aceptable para el público en general. Si os interesa saber más de vinos, técnicas de cocina, recetas, etc., os suscribáis al canal y darle a la campanita para estar informados de las nuevas publicaciones. Pero además, si tenéis alguna duda, queréis consultar algo sobre cocina, productos u otra cosa, podéis hacerlo en los comentarios e intentaré responder lo antes posible. Gracias a todos y como siempre espero que os haya sido de interés el vídeo.